Bueno, ahora pasen los niños para que conozcan los computadores. Bueno, cuando vengan acá entonces los estudiantes, miren, acá les pusimos cámara porque a las 8 de la mañana comienzan las clases. Cuando ustedes con la propia comiencen clases en el salón, aquí en esos computadores los compañeros de noveno van a estar, los de décimo van a estar acá con estos diademas y con estos micrófonos conectados también con sus profesores. Y por acá los van a estar viendo. Los profesores atrás de esta cámara ven a los estudiantes y ellos acá en la página del cibercolegio, en el aula virtual, van a estar viendo a sus profesores donde les van a estar enseñando todo. Así como ustedes ven, matemáticas, español, inglés, ciencias, los compañeros aquí en esos computadores van a estar igualmente estudiando. Por eso ustedes, los más pequeñitos, cuando tienen que comenzarse a preparar, a manejar bien los computadores, a saber manejar la diadema, la cámara, el mouse, a saber ingresar aquí. Miren aquí, dice, cibercolegio, usen, institución educativa. Miren aquí, dice, cibercolegio, usen, institución educativa.